El dolor muscular es un problema común entre los atletas y las personas activas. Hay muchas maneras de aliviar el dolor, pero no todas son efectivas. Hay dos procesos que suceden cuando haces ejercicio. Uno es la producción de ácido láctico y el otro es la producción de dióxido de carbono. La producción de estas sustancias hace que tus músculos se cansen y duelan, por lo que comer algo con agua y azúcar ayuda a que se recuperen más rápido. El ácido láctico también se puede metabolizar comiendo sandía, lo que también ayuda a que tu cuerpo se recupere más rápido porque proporciona más energía que los carbohidratos o las grasas. La sandía se ha convertido en una de las frutas favoritas de muchas personas. Es jugoso, dulce y refrescante. También es una excelente manera de reponer los líquidos y minerales perdidos después de un ejercicio intenso. Por lo tanto, en este video, exploraremos la conexión entre la sandía y el post-ejercicio, así como sus beneficios tanto para los atletas como para las personas que tienen un régimen de ejercicios a diario. Hola, bienvenidos a nuestro canal de Nutriza. Hoy te vamos a hablar sobre qué pasas y cómo sandía después de hacer ejercicio. Comer sandías puede aliviar el dolor muscular y estimular la recuperación. La citrulina en la sandía puede ayudar a eliminar el ácido láctico de los músculos, lo que reduce el dolor y aumenta el tiempo de recuperación. Además, las sandías contienen mucho potasio, que es importante para la función muscular y la hidratación. La fruta también contiene licopeno, que ayuda a reducir la inflamación que puede ser causada por el ejercicio o una lesión. Las investigaciones han demostrado que comer sandías antes o después de hacer ejercicio puede ayudar a reducir el dolor muscular y estimular la recuperación de la fatiga, según el Centro Médico de la Universidad de Marina. También se cree que las sandías ayudan a prevenir los calambres musculares y la deshidratación. Otro estudio encontró que el jugo de sandía reduce los niveles de citocinas y quimiocinas en los glóbulos blancos humanos hasta en un 74%. Este efecto se produce a través de un grupo de enzimas llamadas cisteinatroteasas, que descomponen las proteínas. De esta manera, el jugo ayuda a reducir la inflamación en los tejidos y evitar la liberación de sustancias inflamatorias. También ayuda a reducir el riesgo de ciertas enfermedades, como el cáncer, las enfermedades cardíacas y la diabetes. Es importante destacar que la sandía al contener el aminoácido L-citrulina, ayuda al cuerpo a producir más óxido nítrico. Cuando el cuerpo produce más óxido nítrico, los vasos sanguíneos se dilatan y la presión arterial baja. Esto, a su vez, reduce la frecuencia cardíaca y permite una mayor entrada de oxígeno a los músculos. Antes de continuar con el desarrollo del contenido recuerda darle me gusta al video, te suscribas al canal y en los comentarios nos dejes tus inquietudes. La sandía es una de las frutas de verano más populares. Es una buena fuente de vitamina A, C y B6 y tiene un alto contenido de agua. Pero, ¿cuáles son los beneficios de comer sandías después de hacer ejercicio? Ya hemos mencionado una serie de beneficios que podrías obtener al comer sandías después de hacer ejercicio. Sin embargo, hemos recopilado los beneficios más importantes que podría aportar a tu salud y son las siguientes. Número 1. La sandía es rica en vitaminas E que nos ayuda a mantener nuestra inmunidad. También tiene un alto contenido de agua, lo que ayuda a hidratar el cuerpo y proporciona electrolitos para fortalecer los músculos. Número 2. Ayuda a reducir el dolor muscular. Los atletas a menudo sufren dolores musculares después de un entrenamiento riguroso. Una forma de aliviar este dolor es consumir sandía. Es importante comer la fruta dentro de la primera hora después del ejercicio, ya que la citrulina de la sandía ayuda a la recuperación muscular. Número 3. Los nutrientes de la sandía también pueden ayudar a mantener nuestros niveles de energía. El contenido de agua en las sandías es del 92% y, por lo tanto, proporciona una importante fuente de hidratación. El bajo contenido de azúcar en las sandías también proporciona una excelente fuente de nutrientes. Se ha demostrado que la sandía proporciona electrolitos clave como el potasio y el magnesio que pueden ayudar a mantener los niveles de energía. Número 4. La sandía contiene licopeno que ayuda a reducir el riesgo de cáncer y enfermedades del corazón. El contenido de licopeno en la sandía es un antioxidante natural que puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer y enfermedades cardíacas. También se sabe que el licopeno reduce los riesgos de asma, artritis y degeneración macular. No hay dudas de que la sandía es una fruta saludable y refrescante que es excelente para comer como refrigerio después del entrenamiento. Tiene un alto contenido de agua, lo que ayuda al cuerpo a reponer los líquidos perdidos durante el ejercicio. También proporciona electrolitos, que son esenciales para la función muscular y la recuperación. Es importante comer sandía con moderación porque contiene mucha azúcar, lo que puede contribuir a la obesidad y la diabetes. También es importante tener en cuenta que algunas personas son alérgicas a la sandía o sensibles a su alto contenido de azúcar. Para concluir, comer sandía después del entrenamiento da como resultado una recuperación muscular más rápida y menos fatiga muscular. Si estás considerando incorporar la ingesta de frutas post ejercicio, la sandía es un excelente refrigerio para después del entrenamiento porque contiene varios nutrientes clave que ayudan a restaurar los músculos después de un entrenamiento. Uno de los nutrientes más importantes que se encuentran en la sandía es el licopeno, que es un antioxidante que puede ayudar a reducir la inflamación y el dolor muscular. Además, beber jugo de sandía o comer la fruta puede ser una excelente manera de reducir la fatiga posterior al ejercicio. Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda darle me gusta al video, así como nos dejes tus comentarios y te suscribas a nuestro canal para seguir disfrutando de mucha más información.